¿En qué consiste el karaoke de diapositivas? Tenemos seis diapositivas que no habéis visto nunca, de hecho solo las he visto yo que avanzan automáticamente cada 15 segundos y vamos a buscar a tres voluntarios para que suban aquí y nos hagan una improvisación. Esto no venía en el... Ah, que ya está. Pues aquí tenemos... Ah, aquí estamos. Chapuzas y reparaciones a domicilio, aunque no quieras. Queridos amigos, hola amigos, bienvenidos a Bricomanía, un programa fácil, divertido y para toda la familia. Hoy vamos a aprender a hacer un concierto a domicilio, aunque no quieras, será divertido. Esto es cómo quedó el músico cuando vino a mi casa. Decidimos... Decidimos homenajearle con un 4x4, pero en vez de meterse dentro, se metió debajo. Cosas que pasan. Luego decidimos hacer un churrasco con sus restos para no dejar ninguna huella. Vino la chica de Bones y le dijimos, aquí no vengas, que eres muy rara, que eres muy rara. Una serie para dormir, fantástica. Y esto es César, en el futuro, cuando yo me cobre mi venganza por esto que está haciendo ahora conmigo. Porque esto no se hace, ¿eh? Esto no se hace. Veamos la siguiente diapositiva. Este... Esto es lo que me ofrecieron a mí para ver InEye Ignite. Me dijeron, te vamos a ofrecer un auténtico... Un auténtico. Apple. Y el celo es falso. Esto... Esto es César. En un otro retrato que se hizo a sí mismo. Un selfie. Esto es un selfie del siglo II o algo. Y ya está. Muchas gracias. Los emprendedores son aquellos que se acompañan. Uno a otro. Que se dan la mano. Que quieren apostar por el futuro. Que creen en ello. Y que dan los pasos que les corresponden. Porque tienen una idea. Y esa idea les marca el sendero. Hay algunos que se distraen por el camino. Que se enamoran. Que pierden el tiempo en besos y en abrazos. Pero ellos buscan el fin. Aquel por el cual han venido. Aquel por el cual apuestan. Y van a llegar hasta allí. Cuidando de toda su prole. De todas sus ideas. De todos sus proyectos. De todos aquellos que han confiado en ellos. Para después poder repartir dividendos. Dividendos. Cuando no les hay, lloras. Sufres. Porque no hay nada peor que una empresa que no reparte dividendo. Pero siempre hay esperanza. Siempre puedes dar el paso. Siempre puedes llegar. Siempre hay un mañana. Salvo en aquellos casos en los cuales llega el business angel. Y te pide más. Y te pide más. Y te pide más. Y te pide más. Y ya no sabes de dónde dárselo. Y sufres. Como emprendedor es un momento duro. Que cuesta. Te sientes atado. Vinculado. Pero sabes que llegarás. A pesar de eso. Hay un paso siguiente. Porque tú eres emprendedor. Lo llevas dentro. Y vas a por ello. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo estoy aquí para hablar evidentemente del romance en internet. No sabéis cuánto me ha marcado a mí el romance en internet. No os podéis hacer una idea. Yo, al principio, ni siquiera sabía lo que era internet. De hecho, yo empecé a usar internet porque todo el mundo me decía, tío, ¿cómo se liga en internet? Efectivamente. Y este era el tipo de gente que a mí me gustaba. Yo quería un amor puro. Un amor verdadero. Siempre me ha ido el tema Cougard. No sé si estáis puestos en esos temas. Si no, por favor, conectaros a internet. También me han ido otros temas. Tengo que admitirlo. Internet te lleva a muchos sitios. Y todo el mundo tiene partes oscuras en su corazón. Pero bueno, ¿qué os voy a contar yo? ¿Sabéis la oscuridad que hay dentro de vosotros? No os voy a hablar de eso. Realmente he pasado por todos estos momentos. Todas estas estéticas. Si estáis pensando, estáis preguntándoos cuál soy yo en la foto, evidentemente soy el de las gafas Bomber. Y el otro es nuestro amigo, el de las pistolitas que ha salido aquí antes. Nos conocimos por internet. Ah, sí, mi abuela. No sé, ¿quién ha conseguido esta foto familiar? No me gusta que entremos en temas familiares. Mi abuela también usa internet. Se quedó, ya sabéis, soltera hace unos años. Y bueno... Ah, mira, su ligue de ahora. Efectivamente. Dice, no te creas todo lo que lees por internet, pequeña. Con esa frase se la ligó. Es un tío con recursos. Un poco carca, eso sí. Pero cuando se afeita está mono. Creo que tiene un puesto importante. Y en fin, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vale. Chau. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.